Buenos días clase, hoy vamos a hablar sobre la regla de los acentos. La profesora ve otra vez y es bueno saber cómo funcionan los acentos, ¿no? Y esta es la forma que enseñan en Latinoamérica a los estudiantes que hablan español. Entonces vamos a empezar con la división de sílabas y luego pasamos a la regla de los acentos. Entonces la regla de los acentos y la pronunciación. ¿Cómo se dividen las sílabas? Primero tienen que saber la diferencia entre vocales y consonantes. El aflaveto tiene vocales A, E, I, O, U y consonantes B, C, D, F, todas las letras que no son vocales, son consonantes. Vocales y consonantes forman sílabas. ¿Y qué es una sílaba? Es una unidad de sonido, sound unit. La vocal es el núcleo de la sílaba. A tipos de sílabas, la mayoría de las sílabas empiezan con consonante, cuando sea posible. Entonces, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Es el más común común aquí. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Consonante vocal, consonante vocal. Entonces se divide camino, tres sílabas. Sa-po. Vocal, cuando no hay una consonante al principio de la palabra. Se separa la vocal sola. A, ven, está sola, no hay consonante. Y luego es consonante vocal, consonante vocal. Vocal, sola, y luego consonante vocal. Siempre es consonante vocal, pero al principio, si no hay consonante, dividimos la vocal sola. ¿Ok? El elefante. Y cuando hay dos consonantes, se separa, como vamos a ver después. Pero ven aquí la E, sola. Consonante vocal, consonante vocal. Pero cuando hay dos consonantes, se dividen. Por eso tenemos consonante vocal, consonante, y consonante vocal. Vocal, consonante ocurre cuando se dividen dos consonantes. Como tenemos aquí vocal, consonante, vocal, consonante. Y aquí tenemos vocal, consonante, porque hay dos consonantes. Cuando hay dos consonantes, se divide. Entonces, acaba con AL-MA. Ven como DM, administrar, también hay consonante, consonante. Entonces, se divide. Por eso ocurre vocal, consonante. So, that's the only case you would have vowel consonant when you have two consonants that you need to divide. So, one consonant goes with the vowel, and the other one consonant goes on the next syllable. Entonces, consonante vocal, consonante vocal. Pero hay aquí otras dos consonantes que se dividen. Entonces, AD-MINISTRAR. ¿Ok? Consonante vocal, consonante. Ocurre como esto, cuando hay dos consonantes que se dividen. Entonces, sería consonante vocal. Y como hay consonante, consonante, se divide. Cantar. Consonante vocal, consonante, consonante, se divide. Consonante vocal, consonante, consonante, se divide. Entonces, lo más común es consonante vocal. Recuerden, siempre que puedan, tiene que ser consonante vocal. A menos que tengan que dividir dos consonantes, entonces se divide. ¿Ok? Dos consonantes se separan. Entonces, CARTA. ¿Ven? Aquí hay dos consonantes. RT, se divide. Sería CARTA. COMBINAR. ¿Ven? Consonante vocal, y luego hay consonante, consonante, se divide. Consonante vocal, se divide. Consonante vocal, y no hay más vocales, así que no se puede. Una sílaba siempre necesita una vocal. La vocal es el núcleo de la sílaba. Sin una vocal, no hay sílabas. Entonces, sería COMBINAR. Aquí. SEPTE se divide. Sería ACTO. ACTO. Pero estas combinaciones de consonantes no se separan. CHE, EYERRE. Son como consonantes solas, ¿no? CUCILLO sería CU, consonante vocal, divide. CHI, consonante vocal, divide. Y YO. CALLE. No se divide. PERRITO. Entonces, se vería como este. CUCILLO. CALLE. PERRITO. Y todas estas combinaciones de... BLA, BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. BRA, BLE, BLI, BLO, BLU. CLA, CLE, CLI, CLO, GLU. They make the sound. CLA. CLASE. CLAVE. ¿Verdad? Entonces, no se separan. They don't separate. CRA, CRE, CRE, CLO, GRU. FLA, FLE, FLI, FLO, FLU. Ustedes también repitan, ¿eh? Es un trabalenguas. FRA, FRE, FRI, FRO, FRU. GLA, GLE, GLI, GLO, GLU. GRA, GRE, GLO, GRU. PLA, PLE, PLI, PLO, PLU. PRA, PRE, PRI, PRO, PRU. DRA, DRE, DRI, DRO, DRU. TRA, TRE, TRE, TRI, TROTRU. Y luego, TLA, TLE, TLI, TLO, TLU. Hay muchos, muy pocos con S de TL, pero está como el atleta, por ejemplo. Entonces, si tienen blanco, van a dividir de esta forma. Blanco, BL, no se divide. Y luego, vocal, y luego tenemos consonante, consonante, se divide. ABRIGO. Ven aquí, A sola, y luego, este no se divide, vocal. Y luego, consonante, vocal. Atleta, A va sola, y luego, consonante, consonante, estas no se dividen, vocal. Y luego, consonante, vocal. Siempre es consonante, vocal primero, cuando sea posible. Tres consonantes se separan, como este. Se pone dos a la izquierda. TRANS, ven, dos a la izquierda, y una a la derecha. PORTE. Que aquí, consonante, consonante, se divide. APS. Ven, TRACTO. Dos a la izquierda, y aquí queda dos a la derecha, porque TRANS no se divide. C, T se divide. ASTRACT, ABSTRACTO. Entonces, ¿cómo se dividen estas sílabas? Hagan una pausa, y luego regresen, y ven si pueden dividir las sílabas, ¿no? Ok, aquí está la respuesta, si regresaron. INTERESANTES. PERMANECER. Ven aquí cómo hay consonante, consonante, se divide. Luego hace consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. No hay más vocales. Aquí, complacer, por ejemplo. Consonante vocal, consonante, consonante. Y plano se divide. Y luego SER. Sería el final. ¿Ok? Entonces, espero que lo hayan hecho bien. Ahora, hay vocales que son fuertes y débiles. ¿Ok? Las fuertes yo los llamo los gorditos, como la manzana, ¿verdad? A tiene círculo, E tiene círculo, O tiene un círculo. Entonces, son los gorditos, son los vocales fuertes. Y las vocales débiles son I, son las débiles, los más delgaditos. No tienen círculo, ¿verdad? Aquí tiene círculo, círculo, círculo. ¿Verdad? Son más gorditos. En inglés dice, you and I are weak, everybody else is strong. Pero no me gusta eso, ¿verdad? Diciendo que yo y tú somos débiles y el resto es fuerte. Pero lo que les ayuda a recordar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una unión de dos vocales en una sílaba, se llaman diptongos. Y generalmente, siempre tiene que haber una vocal débil y una vocal fuerte. Entonces, débil y fuerte hacen el diptongo. Es I, A, U, E, E, O, I, O. Entonces, aquí si tienen este, porque es un diptongo. ¿Ven? Fuerte y débil. No se separa. Aire. Fuerte y débil. Juntos. Causa. Fuerte y débil. Peine. Ceuta. Oigo. ¿Ven? Como hay una vocal fuerte, redonda y una débil. Siempre que hay una vocal débil, es un diptongo con la combinación de otra vocal. Por ejemplo, I, A, I, U, A, I, E, O, E, O. También lo mismo. Entonces, cuando lo dividen es piano, agua, hielo, huevo. ¿Ven cómo hay débil fuerte, débil fuerte? Y cuando hay dos débiles. Aquí, por ejemplo, se divide ciudad, cuidado. Entonces, siempre que hay vocales débiles, juntos, puede ser dos débiles, débil fuerte o fuerte débil. Es un diptongo. Es la unión de los vocales. Es como un matrimonio. Se quedan juntos. Triptongos son vocal débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil. Entonces, no se separan. Sería paraguay, buey, uruguay. Y atos son dos vocales fuertes que se dividen. Entonces, si hay dos vocales fuertes, ven, A, E son fuertes. Se dividen. Aquí sí hay un diptongo, ven, débil, fuerte. Poema. ¿Cómo se dice poema? Ven aquí, fuerte, fuerte, se divide. Entonces, sería po, e, ma. ¿Ok? Entonces, po va sola, e va sola, porque no hay consonante vocal a menos que haya consonante, consonante. Y aquí no tenemos consonante, consonante, tenemos consonante vocal que tiene que estar juntas. Entonces, po, e, ma. Dividan las sílabas y luego vean su respuesta a ver si está correcto. Dividan en su papel. Pausan y luego regresan. ¿Por qué regresaron? ¿Están correctos? Es, ven, consonante, consonante se divide. Consonante vocal, consonante vocal, pero hay un diptongo, ven, débil, fuerte. Siempre que hay un débil con combinación con otro débil o fuerte, es un diptongo. Dian, te. Trans, consonante, consonante, consonante. Son dos consonantes a la izquierda y una a la derecha. Fe, consonante vocal. Consonante vocal, luego hay consonante, consonante. Entonces, se divide. Con transferencia. Diptongo. Cuí, diptongo, ven, débil, débil. Da, dosa, mente. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, la más común. Consonante vocal, luego consonante, consonante se divide. Caos es así porque fuerte, fuerte se dividen. Sería ca-os. ¿Ok? ¿Ok? Mi, con acento es mi, para mí. Solo, alone, en solo es only. Entonces, aquí ven, todos estos se acentúan para distinguir, que significa algo diferente. ¿Ok? En el próximo video les enseño cómo aplicar la regla de los acentos y la pronunciación. Hasta pronto. Hasta pronto.